Dicen tus palabras que me escondes algo No sé cuándo esos ojos se te van llenando Sabes que si lloras gana mi debilidad ¿Cuántas veces he escuchado esta parte? Me duele cada vez que intento descifrarte Solo te arrepientes cuando quieres regresar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Y es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Llueve en tus palabras la misma rutina La misma que hoy nos deja sin salida Pero hoy esos labios no me pueden engañar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Na 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 na! Na 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 naRana Na 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 naina Na 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 Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me tocan Puedes perdonarte, me cansé Si no es mal de ti, me quedaré No vuelvo a amarte No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable No vuelvo a amarte